Solo solito en la habitación Flipa que te flipa me sube el caldo Esperando a mi amor Oye, traguito de burbo calmándolo Aquí esperando que hay corazón Pum, pum, lleno de lonchitas está el banderjón Cargado de vuelo a verca pa' los dos Esperando a mi amor Siempre que llama, borrito marihuana Whisky viejo entripada y mi raya, y mi raya Siempre me ganas, ganó tu marihuana Cartón de doble gota, whisky, manda y fina pala Hoy mi amor nos vamos a dormir Eres mi yonki preferí Toma mi cuerpo, dame metralla Juega conmigo y dame borralla Hoy mi amor nos vamos a dormir Eres mi yonki preferí Toma mi cuerpo, dame metralla Juega conmigo y dame borralla Ya, 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 ya Solo en la habitación Flipa que te flipa me sube el caldo Wow, que me da que mi amor Traguito de burbo calmándolo Estoy esperando ya llega mi amor Lleno de lonchitas está el banderjón Cargado de vuelo a verca pa' los dos Siempre que llamo, borrito marihuana Whisky viejo entripada Y mi raya, y mi raya Siempre me ganas Gano tu marihuana Cartón de doble gota Whisky, manda y fina pala Hoy mi amor nos vamos a dormir Eres tu yonki preferí Toma mi cuerpo, dame metralla Juega conmigo y dame borralla Hoy mi amor nos vamos a dormir Eres tu yonki preferí Toma mi cuerpo, dame metralla Juega conmigo y dame borralla Ya, 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 ya Siempre que llamo Borrito marihuana Whisky viejo entripada Mil rayas Transito por vos Calma, anasto marihuana Astón de doble gota Whisky malta y fina pala Baila, ya siempre me llamo, que es que ya estoy pariñada, canuto, marihuana, whisky, malta y pilafara. Y hoy mi amor nos vamos a dormir, eres tu mi junkie preferí. Toma mi cuerpo, dame metralla, juega conmigo y dame borralla. Hoy mi amor nos vamos a dormir, eres tu mi junkie preferí. Toma mi cuerpo, dame metralla, juega conmigo y dame borralla.